Cuando yo vine a San Juan Fue un día 4 de julio Y me acompañaba Otulio El hijo de Don Ciprián Fui a la calle de Tetuel Donde todavía vivo Me hice carpintero activo En el taller de Tadeo Y aún con eso yo deseo Volver a mirar nativo Y ya no soy el ídolo aquel De las manchas de guineo Porque ahora aquí me coleo Con un mazo y con un Rafael Ahora escribo en un papel Mi nombre con mi apellido Voy a un sitio distinguido Llamado el Hotel La Concha Y ya se me cayó la roncha Que del campo había traído Y aquí donde usted me ve Ya no camino descalzo Ahora mis pies Yo los calco Con zapatos de clase Doy ese orgullo a mis pies Que tanto lo ha merecido Ayer mismo hice un pedido De unos zapatos a Ponce Ahora mi número es once Los gallos se me han caído ¡Ah, yo digo! Y díganle al compay Pascual Que venda la yegua flaca Con la novilla y la vaca Que dejé allá en el cojal Y me mande a la capital Toda la suma completa Y la comalla en riqueta Que se venga para acá Pero que se compre allá Un baúl y una maleta Pero que se compre allá Un baúl y una maleta